Mercados Globales en Puntos Cardinales 4 y 46 minutos. La Bolsa de Valores de Caracas reactivó una práctica financiera clave con la reciente apertura de negociaciones de derechos de suscripción. Este hecho marcó un hito en el mercado de capitales venezolanos y por ello le pondremos la lupa hoy. Bueno, pues José Ignacio Guarino, profesor universitario dedicado al análisis financiero, nos va a explicar qué son los derechos de suscripción para todas esas personas que no tienen idea de cómo funciona ni la Bolsa ni los mercados globales. Entre ellos nosotros. Exactamente. José Ignacio, bienvenido a Puntos Cardinales. Es un gusto conversar contigo. Manda, señora Banorio, ¿cómo está usted, profe? ¿Cuánto tiempo tiene que hablar con usted? Sí, así es. Aunque fue en mi vida pasada, no podemos olvidar que soy corredor público de Títulos Valores y Asesor de Inversión y accionista de la Bolsa de Valores de Caracas. Muy bien. ¿Qué es esto, José Ignacio? Mire, los derechos de suscripción, la Bolsa de Valores de Caracas para bien ha tenido un incremento positivo en sus operaciones, ha doblado los montos negociados diariamente, y además esto de los derechos de suscripción permite a los tenedores actuales, a los accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, poder comprar nuevas acciones del aumento de capital que se aprobó el mes pasado en Asamblea de Accionistas a un precio menor del precio en el que se cotiza en el mercado y, por supuesto, de lo que es su valor económico, de su valor según libro. Esta es una práctica común en cualquiera de los mercados de valores líquidos y profundos del mundo, y hay que celebrarlo, como usted lo dijo, profe, esto es un hito en la Venezuela de este mercado de valores. Ajá, pero para el que no entiende, porque se imagina cubiertos cuando hablas de tenedores. ¿Qué es un derecho de suscripción? Vamos a hablarlo en español. Lila Banorio y su esposo tienen unas acciones en la Bolsa de Valores de Caracas y el profesor Rafael Arraiz también. Muy bien. En este momento se abrió la posibilidad de que ellos compren unas nuevas acciones a un precio más económico de lo que se está cotizando en el mercado. Ahora sí me expliqué mejor. Claro. Totalmente, pero ¿por qué pasa eso? Ese beneficio es porque nosotros ya tenemos acciones en la bolsa. Correcto. Es como para los miembros del club, pues. No, ya la Bolsa de Valores de Caracas dejó de ser un club de 23 muchachos sin piscina. Ah. Todavía es un club, pero ahora es más grande. Ahora tienen dos mil y tantos accionistas. Todavía la dirigen algunos muchachos que no se bañaban en esa piscina, aunque la nueva junta directiva tenía unas ideas, por ejemplo, como esta. A la cabeza del señor Horacio Bellutín. Entonces, ¿qué se busca con esto? Profundizar la participación en el mercado de valores. También que los tenedores o los accionistas tengan sentido de pertenencia por esas empresas. Porque además este derecho de suscripción para este aumento de capital de la Bolsa de Valores de Caracas es para inversiones en tecnología, para inversiones en infraestructura. Es decir, la Bolsa de Valores de Caracas, la bolsa más antigua que tiene Venezuela, de las cuatro que tiene, ahora sí se puede decir con cifras ciertas y con acciones concretas que está creciendo. Ok, ¿y esto es una medida temporal o permanente? Mire, los derechos de suscripción tienen un tiempo. De hecho, creo que comenzó los primeros días de junio y termina a finales de mes. Ok, es una oportunidad, una ventana de oportunidad que se abre. Exactamente, y es como un premio, como bien lo dijo Lila. Pero esto no quiere decir incluso que, por ejemplo, José Ignacio Guarino ahorita no tiene dinero y vende sus derechos de suscripción, los compra el profesor Rafael Arraiz Luca y él va a tener ese beneficio que Guarino no pudo ejecutar porque no tenía la platica. Claro, por eso es que se dice que se negocia. Me parece una muy buena idea, Guarino. Bueno, pero ya se registró en la tasa de bolsa que yo era presidente y me votaron. Ahora lo podemos registrar en otra. Muy bien. A ver, ¿y de qué tamaño? O sea, porque hablas de que está creciendo, pero la bolsa de valores llegó en su momento a ser importante en nuestra economía. ¿De qué tamaño es la bolsa hoy por hoy? Mira, Lila, la excelente pregunta, como siempre, la bolsa de valores de Caracas, y esto es una lucha que tenemos más de 12 o 13 años, algunos dando y ahora se volvió a poner de moda, es como una ola. La bolsa de valores de Venezuela, o el mercado de valores, nunca ha tenido una representación importante sobre el Producto Interno Bruto, a excepción del año 1992, cuando esas medidas económicas que el hoy expresidente Carlos Andrés Pérez acometió estaban ya dando algunos resultados y llegó cerca de ser el 5% del Producto Interno Bruto. Después, con el paso de los años, el desconocimiento y todo lo que hemos vivido en Venezuela, la falta de cultura financiera histórica, y el profe que me corrige, dentro de la historia de Venezuela muy poco se ha hablado del mercado de valores. Muy poco, sí. Entonces, eso también ha traído como consecuencia que nadie voltease hacia los mercados de valores, si hablara de la banca, la banca y la banca para financiar, cuando la banca sirve para el periodo de 360 días, para capital de trabajo, mientras que a través del mercado de valores es que se crece, y no por ende, ahora, hoy día, el segundo mercado de valores más importante del mundo es el chino, y empezó en 1996. Hoy día, se rompieron récords de negociación y de montos en el índice bursátil en la bolsa de Nueva York, sobre todo en el Nasdaq. Entonces, estamos en un momento histórico para las bolsas de valores en el mundo porque la necesidad de capital para financiamiento es muy grande y los rendimientos que se dan a través del mercado de valores son muy interesantes. Volviendo a tu pregunta, hoy día, la bolsa de valores de Caracas, que es la bolsa más representativa, quizás puede estar en el orden del 3 al 5% del PIB, siendo muy optimistas. Bueno, pero no es una mala cifra. Si el mejor momento estuvo en 5% en el año 92, 3% no es nada malo. Para nada. Lo que tenemos es que seguir incrementando la formación y la información a través de la formación. Romper esos falsos parámetros y esas trampas mentales, que es un mercado elitesco, que es un mercado para pocos, que es un casino. Eso no es así. Y que podemos enseñar a la población venezolana a invertir. Y siempre en estas entrevistas, que agradezco siempre también, hablo de la bolsa de los pobres en Brasil. Las 10 principales favelas de Brasil fueron autorizadas y se les dio una bolsa que a mí no me gusta el nombre como tal, la bolsa de los pobres. Pero mueve alrededor de 2.500 millones de dólares. Y hoy la Security Exchange Commission, la SEC, que es su equivalente en Venezuela, es la Superintendencia Nacional de Valores, autorizó a Texas para que tenga una nueva bolsa de valores. Es decir, ya las bolsas ni siquiera son nacionales, sino que se están yendo a lo regional. ¿Qué podría hacer Venezuela con una bolsa agrícola? Bueno, mis amigos del gobierno, porque todos los tenemos. Si lo escuchan, la bolsa agrícola portuguesa o la bolsa agrícola del Huarico, ojo, la bolsa agrícola de Venezuela también está siendo muy próspera como tal. Entonces, veamos esos temas y giremos en torno a eso y construyamos países en torno al mercado de valores. Ahora, también hay un beneficio para la economía en general y tiene que ver con transparencia. Es decir, para que una empresa entre al mercado de valores tiene que cumplir con unos criterios, unos estándares. ¿Qué habla de la salud de nuestras empresas, lo que podemos ver en la bolsa de valores? ¿Y cuán complicado está siendo para otras empresas poder estar allí? Mira, Lila, en el año 2014, cuando en Venezuela todo era tan complicado y cuando había una polarización extremadamente amplia, nosotros dijimos que las empresas del Estado tenían que regresar a la bolsa para garantizar lo que eran las prácticas de buen gobierno corporativo. Cuando tú entras a la bolsa, garantizas que estás en otro estatus porque las prácticas de buen gobierno corporativo te obligan a prácticas de transparencia. Eso es vital para cualquier empresa. Ahora, también la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela ha tenido una política bastante correcta, ha venido acompañando incluso a los emprendedores, porque no olvidemos que hay un título de valor que salió en el año 2020, entre el periodo 2020 y 2021, el valor en hasta 10 mil dólares para financiar a los emprendedores y hace el acompañamiento de alguna forma y no la pone tan difícil como para que llegues a la bolsa. Todas esas cosas se han ido flexibilizando. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que tengamos canales de comunicación con todas aquellas empresas pequeñas, medianas, iniciales, etcétera, y construir de la mano con ellos el mecanismo de financiamiento a través del Mercado de Valores, porque hay miles que se pueden dar. El Mercado de Valores en Venezuela es incipiente y es noble. Nosotros apenas hemos tenido alrededor de cinco leyes, entre leyes de Mercado de Capitales y ahora que se denomina Mercado de Valores, desde 1975. O sea, que es muy nuevo en línea general. Bueno, son buenas noticias, porque para los emprendedores, las empresas, una fuente de financiamiento distinta a la bancaria es siempre una buena noticia. Y estas medidas recientes de la Bolsa de Valores de Caracas abonan ese camino. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que estamos en el camino correcto desde las autoridades, la Junta Directiva que tiene la Bolsa de Valores de Caracas. De verdad que celebro muchísimo lo que están haciendo. Creo que es el camino correcto. Creo que hay que ser cada día más incluyente, llamar a los que están, a los que estuvimos, a los que estarán y construir una ley de Mercado de Valores incluyente para que de una vez por todas, todos los actores, desde la banca hasta el mismo sector Mercado de Valores, sientan y vivan cuál es su importancia y su papel dentro del Mercado de Valores. Yo quiero muchísimo a los banqueros en Venezuela, pero por mucho tiempo la banca solapó lo que era el Mercado de Valores en Venezuela, precisamente por desconocimiento, o algunas otras variables que no vamos a comentar en este espacio. Pero lo importante es tenerlo en el radar y saber que un país, el desarrollo económico de cualquier país, depende del Mercado de Valores y creo que el Ejecutivo Nacional, a través de la señora Ministra de Finanzas y Vicepresidenta Delcy Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez, lo ha entendido. Muy bien. Bueno, José Ignacio Guarino Martínez, profesor universitario, analista financiero, nos ha dado una explicación clarísima sobre este tema. Bueno, ya lo sabe, derechos de suscripción, ya lo tiene clarísimo después de esta explicación. Muchas gracias. 4.56 minutos de la tarde, nosotros vamos a...